Te invito a participar a la marcha convocada para este 25 de febrero. Solo el pueblo salva al pueblo. ¡Viva Nicaragua Libre! Por Nicaragua, por la justicia, por la liberación, mañana 25 de febrero, todos a marchar. Tu cita mañana, 25 de febrero. A marchar todos, por la libertad de nuestros secuestrados políticos y la libertad de Nicaragua. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Fuera Ortega Murillo! Todos mañana a las 12 del mediodía. A marchar todos juntos por la libertad de nuestros secuestrados políticos y por la libertad de Nicaragua. Recuerda que juntos somos un volcán. ¡Fuera la dictadura!